Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, nuestro canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, no duden en suscribirse a él y de ese modo también evitan perderse cualquiera de los futuros vídeos. En el día de hoy vamos a estar comenzando la serie de reviews que van a incluir a nuestras goals de Monsterfest que finalmente las he podido obtener y voy a estar haciendo una review individual de cada una de ellas. Bueno, la única que no he obtenido es Draculaura que viene con este camión, mercadillo de comida barra stage. La verdad es que el camión como tal no me llama mucho la atención y la muñeca en sí pienso que es bastante pobre entonces creo que la muñeca de Secret Mysteries es un buen reemplazo para una Monsterfest de Draculaura. Realmente pienso que deja un poquito que desear y además el precio es más elevado y aunque me gustan los playsets, justamente ese playset no es de mis favoritos. Entonces, bueno, vamos a empezar con Clio de Niall y tenemos un empaque nuevo. La verdad es que hemos obtenido nuevos empaques en cuestión de estos de plástico que no son los Skull2Mates para esta colección y para la Fear Book que ya hice la review hace poco de Draculaura y me gustan mucho. Obviamente obtener alguno distinto a lo que obtenemos para los lanzamientos core de los diferentes personajes. Está muy muy bien y este en concreto me gusta mucho. Está además abierto por arriba y tiene como un diseño que parece ser como una plataforma de escenario. Tenemos los amplificadores de volumen, en fin, pues los hierros que incluso tienen como texturizado pues telitas de araña y así. Después por aquí tenemos como lo que parecen ser destellos de focos de luz y en esta ocasión han incluido como esta pegatina que está por fuera, no es por dentro y en vez de tener como esta iridiscencia son colores más intensos con todo el arco iris que creo que es una clara referencia al orgullo de alguna forma y la verdad es que me gusta mucho como lo han incluido ahí. Por este lateral vemos que hay iconos que van a unir a todos los personajes de Monster Fest con lo que es el festival y lo que más me gusta es la noria que está ahí arriba que tiene como estas góndolas en forma de ataúd, me encanta. Y como me encantan los parques temáticos, pues wow. Me hubiera gustado un playset así, realmente, como alguna atracción, un carrito de comida. Bueno, un stand de comida no está mal, pero ya lo han hecho. Yo creo que es ese que vino con Laguna, que también se pudiera utilizar con esto y el escenario pues bien, pero hubiera preferido alguna atracción o algo realmente. Y por aquí tenemos los iconos de Clio y parece ser que hay como un trit que parece que sea como un helado o algo así que originalmente tenía otro diseño, pero bueno, está ahí. Mi caja está un poquito dañada por ahí, pero bueno, no hay problema. Por aquí tenemos el logo de Monster High que de nuevo está mucho más saturado que lo que venimos viendo con ese iris tente que también está en 2D en cada uno de los lados. Después en la parte de atrás podemos ver como un diorama de lo que es el Monster Fest. Me encanta. Lo único que hubiera preferido que los artworks de las ghouls fueran más grandes. Hemos obtenido como el Monster Fest en gigante y después esto parece como el tamaño de como aparecían antes en las Skull to Make Secrets, en los lockers en forma de ataúd. Y en español, a ver si lo encuentro, no lo he leído todavía, pone Frankie, Claudine, Cleo y Laguna han conseguido entradas para el Monster Fest, el festival de música más emocionante del año. Ataviadas con bolsos y pósters de sus grupos favoritos, las monstruitas están deseando darles un bocado a los nachos pringosos, sacarse fotos y bailar de miedo. Muy cute, la verdad. Y aquí sí que, bueno, pues hay varios idiomas a nivel de caja internacional y no sé cómo francés. Hay varios idiomas. De hecho, está el francés después... No, el italiano, sí, claro, inglés, francés, creo que esto es alemán, español e italiano. Bueno, pues voy a estar sacando a la muñeca del empaque y enseguida regreso con todos sus detalles. Bueno, pues ya tenemos a nuestra Cleo fuera del empaque y debo de confesarles que probablemente esta Cleo puede que sea mi favorita de toda la generación 3 de Monster High. Es que realmente ya me gustaba dentro del empaque, pero es que cuando la sacas, la calidad es súper buena, el cabello es impresionante, el make-up que lleva. Realmente pienso que es todo lo que igual siempre he querido en una Cleo de la generación 3, que no siempre nos lo estaban dando, a pesar de no... Yo no tengo las que son de las ediciones estas Pets o Pet Shop o algo así se llaman, y tampoco tengo la nueva Core Refresh. Pero pienso que esta, para mí, bien pudiera ser una Signature de Cleo, me gusta muchísimo. Vamos a empezar con los accesorios. Encontramos este póster de Frankie, que está en cartón, por lo tanto, pues la impresión es bastante buena y alta resolución. Lo siguiente que encontramos es esta cámara Polaroid, que nos está dando como este bombastic side-eye. Y yo al principio pensaba que este era un diseño reciclado de la cámara de Frankie, de su primera Core, pero pienso que es distinto para Cleo, y me gusta que está como dándonos ese ojo así un poco, pues sí, como molesto de alguna forma. No sé, me gusta mucho. Después tenemos esta jarra de bebida, que, bueno, pues se quita lo que es... Si lo quieren quitar y transformar solo en una jarra, se quita lo que es la parte de la pajita y de el cítrico que tiene aquí. Y después tiene un sticker de bastante buena resolución también. No es Screen On, es sticker y el cosito para que ya lo pueda agarrar. Después nos movemos a estas gafas, que para mí, bueno, sinceramente tengo que decir que son mis preferidas también de toda la G3 hasta ahora. Son unas gafas impresionantes. Me recuerdan mucho de alguna forma a las de, creo que se llama Queen Bee, la LOLOMG Fierce. También venía con unas gafas así, parecidas. Obviamente supongo que estas hacen referencia a las alas de los escarabajos egipcios. Y son impresionantes, son see-through, la escultura es espectacular. No se siente chanky como algunas de las primeras gafas. Y así es como se ven en ellas. Impresionantes, porque además se puede ver el ojo, el maquillaje, todo. Me parece que definitivamente son mis gafas favoritas de toda la G3. Después encontramos esto, que creo que es un helado. A mí me recuerda como estos helados de los años 90, que supongo que igual también se llevan ahora, que son como tres cosas una sobre la otra. También a veces hay como candy, como chucherías, que son así, que es como una en un palo, una sobre la otra. Pero sinceramente pienso que es como un helado. En el diseño original de lo que parece la work, iban a darnos como tres pirámides. Pero han decidido darnos como una serpiente, una pirámide y lo que parece ser una skulect o una calavera de chocolate. La verdad es que está bien pintado y bueno, pues es bastante creativo y original como pieza de comida. Por lo menos no es algo así más repetido. Después aquí tenemos su entrada de su ticket de admisión para el Monster Fest. El de ella es naranja. Al igual que la banda como para de brazalete para estar en el festival, que también es naranja. Y está aquí. Después tenemos este brazalete que es dorado y que tiene como la textura de escarabajo y de estas cositas que realmente... No sé qué le está ocurriendo a mi teléfono móvil. Realmente estoy teniendo un poco de problemas con la cámara y espero poder solucionarlo. Lo he reiniciado y he dado a muchas cosas en ajustes y así, pero a veces no está focalizando tanto como me gustaría y lo percibo raro. Incluso para tomar las fotografías, algunas no se toman. No sé si es que está fallando. Por favor, espero que no se me estropee porque tengo muchísimas cosas que compartir justo en este momento. Pero bueno, espero que se vea lo suficientemente bien. Después tenemos esta bolsa que es muy estilo así como boho, macrame de alguna forma. Y me gusta bastante. Se ve un poco gruesa, es decir, es consistente. Pero pienso que todo el screening, porque no está pintado como tal, sino que es un screening. Bueno, pues le da bastante complejidad. Y de hecho tiene como el diseño en la parte de delante y por detrás es otro diseño distinto más simple. Lo cual está muy bien porque si fuera el mismo diseño pero sin pintar se sentiría como raro. Pero está bastante bien. A pesar de ser un plástico es durito. Bueno, tiene un poco de flexibilidad. Pero bueno, es más o menos duro. Pero pienso que queda bastante bien como una bolsa un poco, como una canastilla de estas un poco también de llevar a la playa. Pero también es eso como un poco boho chic de alguna forma. Y así como completamente estilo macrame o de este material como de alpargata. Un poco así. Es como lo siento y la verdad es que me gusta bastante. Y ahora moviéndonos a la muñeca en cuestión. Me parece que es súper bonita. Bueno, la pieza que lleva arriba es como una diadema que sirve como de tiara también. Me parece que también es súper bonita. Está agarrada con los details estos de aquí. Pero bueno, también tienes el screen printing en la zona de delante. Tiene como esta cobra en la parte delantera de la diadema. El cabello es espectacular. Pienso que este es el mejor cabello que he tocado hasta ahora para una Clio de la G3. De nuevo, no sé. Igual el de la Core Refresh es igual. Igual el de las Pets también. Pero el de las otras... Además es que es el mismo color. Yo creo que es muy parecido el color a la primera Core. A la primera Signature de Clio. Pero ese cabello se sentía grueso. Y se sentía... Creo que era nylon probablemente. Esto se siente súper sedoso. Tiene una caída espectacular. No está pelmazado. No se siente como boxed. Así como igual que Spectra estaba todo hecho un enredo. Este está súper bien. Y hay mucha cantidad. Es decir, es muy fino. Pero tiene mucha cantidad de cabello. Y este es el cabello que siempre he querido para una Clio de la G3. Sin necesidad de hacer un rerouting. Y también tiene estas pequeñas mechitas de tinsel. Pero es que es uno de los tinsel más finitos que yo he percibido también. Al tacto y todo. No se siente de hecho como tinsel cuando se toca. Se siente como... Sí, un poco más duro igual que el cabello como tal. Porque saben que este cabello de Saran es como muy... Como que se deshace un poco en los dedos. Pero es un tinsel muy suave. En fin, el cabello es de 10. El cabello es completamente de 10. Después, en cuanto a su carita. Yo no sé si tiene wonky eye o no. Yo es que creo que con las miradas laterales a veces se ven un poco así. Pero no se diganme yo. La verdad es que la veo bastante guapa. El maquillaje me encanta. Tiene una mirada lateral hacia este lado. Me gusta muchísimo como es el degradado de la sombra. Sus cejas en café. Las pestañas estando mucho más marcadas y estilizadas de esta forma. ¡Wow! Me encanta. Es como un eyeliner. Pero en todas sus pestañas. Súper bonito. Y después tiene también un color de labial que pasa un poco más desapercibido. Pero está muy bien y no se ve tanto como muy en tu cara. Realmente lo veo bastante sutil y me gusta mucho. Moviéndonos a lo que son las joyas. Me encanta este color verde. Es un color verde como de gema o de piedra. Tiene como un brillo dorado. Es decir, normalmente este brillo suele ser como aperlado. Pero en esta ocasión es dorado. En un verde bastante bonito. Y me gusta mucho como son los aretes. Y después van completamente con los zapatos que lleva. Que bueno, tampoco tienen mucha pintura o así. Solamente la zona del tacón. Son como unas sandalias de plataforma. Tienen una escultura muy bonita. No sé, de nuevo, es que la cámara no capta tanto el brillo. Pero tiene mucho más brillo de lo que puedan imaginar. Por cierto, estoy tocando los tacones estos y son muy... Son como súper... Creo que hay que tener cuidado. Porque si ven que se dobla muy fácilmente. Pienso que se podrían partir también fácilmente. Me parece que como están agarrados es... Este es un material más duro que el material este. Y se podrían romper. Si ven, no estoy haciendo apenas fuerza. Y se mueven mucho. Pero bueno, son muy bonitos. La verdad, me gustan. Podría tener más detalles pintados. Pero bueno, la verdad es que se ven bastante bien. Y tienen este color que me está encantando en ella. Y que además también lo tiene como en su sombra de ojos. Después, este collar también es precioso. Con este screen printing me parece que se ve bastante bonito. Como una pieza muy signature. Una pieza también statement de alguna forma. Lo siguiente es esta otra pieza que es su chaqueta. Me encanta. Pienso que es mi favorita para Clio. Aunque hay una cosa que tengo que confesar que no me gusta mucho. Y es que el material que han utilizado para lo que es la zona del torso. Es este material como de polipiel. Yo hubiera preferido que fuera un material como sintético. Igual como el que tiene en la parte del crop top. Sin mangas de debajo. Como pueden, les voy a intentar mostrar. Es que he quitado el elástico. Y se sale un poco el... Pero bueno, no hay mangas. Y la verdad es que está bastante bien. Es negro y tiene como vendajes. Pero también unos vendajes muy elegantes. Me gusta mucho. Casi se sienten como un poco de clodín. Como las garras. Pero son vendajes. En fin, me encanta esta chaqueta. Pero lo único es que esto es de esta polipiel. Que ya creo que incluso con el mínimo movimiento se puede quebrar. Y es una pena porque las mangas son alucinantes. Tienen como este plisado. Y es como una tela sparkly con buena consistencia. Y después tiene todo este fleco que es alucinante. Es simplemente una pena que igual la parte del centro pueda deteriorarse con el tiempo. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que es una pieza muy bonita. Algo que igual... Bueno, lo único que no me gusta tanto. Y que pienso que ya estoy un poco cansado. No sé si se sienten del mismo modo. ¿Qué pasa con la generación 3? Y estos... ¿Cómo se llaman? Cinturones mega chanqui. Es decir, súper gruesos. Con un montón de cadenas, un montón de cosas. No entiendo porque yo sinceramente pienso que no está tanto de moda ahora mismo. Pero es que creo que cada una de las muñecas que consistentemente nos están sacando de Monster High tienen esta pieza. Todas, de alguna forma. Igual es como una oportunidad para poner cositas que vayan con el personaje. Pero me parece que estoy un poco cansado de tanta pieza de plástico así, realmente. En una línea como la School to Mexico's Neon Frights, que es así como más punk, pues puede tener más sentido. Tener arneses y cosas. Pero que lo traigan todas es un poco cansino de alguna forma. Y se siente un poco más barato también, realmente. Está bien, pero pienso que un cinturón un poquito más fino realmente hubiera hecho del outfit como una versión fancy. O una versión casi collector, sinceramente. Por las piezas que lleva. Y lo único que igual nos da como un toque de realidad en nuestra cara es esta pieza. Porque se siente más barata en realidad. Y es lo que menos me gusta y lo único que cambiaría. Después los pantalones son como pesqueros tres cuartos. Y también me encanta el diseño. Es de una tela como stretchy con un patrón bastante bien definido. Y después tiene como este listón de lazo asimétrico en la parte del muslo. Y después también tiene este cutout en uno de los laterales, pero no en el otro. Y este lacito ahí. Por lo tanto, me gusta mucho cómo es el diseño. Es decir, si le quitara esto, creo que se vería súper elegante. Pero bueno, igual esto también ayuda con el tema de festival. Aunque de nuevo, me parece que es demasiado grueso y demasiado plastiquete. Y como saben, soy muy honesto y tengo que decir las cosas. Y bueno, los zapatos que ya les he mostrado antes. En general, pienso que es una muñeca, quitándolo del cinturón, yo diría 9 de 10. Todo lo demás me parece que es 10 de 10. Y wow, me encanta. No sabía quién me iba a gustar tanto. Y en realidad se ha convertido en una de mis Cleo favoritas de esta generación 3. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Que les haya servido de ayuda para todos los que están considerando adquirirla. Y si es así, pues no olviden darme un like. Suscríbanse al canal si aún no se han suscrito. Déjenme saber qué es lo que piensan en los comentarios de abajo. Que siempre me encanta leerlos. Y también regresar a todos y cada uno de ellos. Por ahora, espero se cuiden. Y les veo muy muy pronto por aquí. Chao. 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 Chao.